¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Salud! ¡Que te quiero, eh, eh! ¡Que te quiero, eh, eh! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Andrés, entonces, te quiero! ¡Tiquí, taca! ¡Tiquí, taca! ¡Te quita! Oye, vale, ¿quién está? ¡Tiquí, taca! ¡Venga, tiquí! ¡Venga, taca! ¡Percha, taca! No hay que ponerla. ¡Nada! ¡Por que ella, no salía nunca! ¡Se ha guiado! ¡Que se caso! ¡No salía! ¡Mándale un saludo! ¡Al quesero! ¡Que quiero! ¡Que se debe! Gracias.